¡Importante sesión democrática! Este próximo miércoles, 14 de marzo a las 9 de la mañana, se realizará la sesión especial preparatoria del Honorable Consejo Deliberante de nuestro Departamento, donde se habrán de elegir las autoridades del mismo para el presente periodo 2018. Esto, luego de fracasar el anterior, por la ausencia en el recinto de los concejales del Frente Radical Pro, no dando quórum para la misma. Se invita a la ciudadanía a concurrir a tan importante sesión del Poder Legislativo de San Rafael.